Si estás viendo este video, el día que se subió debe ser 27, 28 o 29 de julio. La verdad no tengo ni la más remota idea de cuándo subiré esto. El punto es que estamos a menos de 3 días para que el segundo episodio de la tercera temporada de Rick and Morty se estrene y se comiencen a publicar capítulos cada semana. Y para celebrar el regreso de una de las mejores caricaturas de la época, haremos un video hablando exclusivamente de Rick and Morty. Para ser más específicos, veremos las teorías más locas que los fans han realizado sobre esta caricatura. Al ser una serie animada demasiado inteligente, hacer teorías no es nada sencillo. Todo debe cuadrar, y de hecho, las teorías que verás a continuación cuadran a la perfección, que cabe la posibilidad de que todas sean ciertas. No quiero hacer esto más largo, así que entremos directo a las teorías de una muy buena vez. Tony Álvarez 18 presenta Teorías Increíbles de Rick and Morty. El segundo episodio de la segunda temporada, titulado Morty Night Run, nos trajo uno de los finales más confusos de toda la serie. ¿Por qué digo esto? El episodio comienza con Rick y Morty dejando a Jerry en una guardería especial para Jerry's. Ellos lo registran y para identificarlo, los de la guardería les entregan un número que nunca mencionan. Pero si vemos con mucho cuidado, podemos ver que el ticket tenía el número 5126. Entonces, los personajes salen de la guardería y van a tener una aventura como cualquier otro capítulo. Lo que hayan hecho, la verdad, no es relevante para esta teoría. Cuando el episodio está por terminar, vemos cómo Morty está hablando sobre la aventura que tuvieron. Cuando llega otro Rick y otro Morty preguntando por el Jerry 5126. El mismo número que pudimos ver al inicio del capítulo. ¿Esto qué quiere decir? Bien, esto lógicamente quiere decir que los Rick y Morty que vimos al principio del capítulo no son los mismos que fueron a Blitz and Chips. No son los mismos que le vendieron el arma a Crombopulus Michael. Y no son los mismos que se encontraron con Pedo o Fart. Lo conozco como Fart. Pero, ¿cómo se llama en español? Tengo que investigar eso. Bueno, volviendo al tema. Esto es un hecho, lo que acabo de decir. No son los mismos Rick y Morty. Es sumamente lógico. Aquí, ¿cuál es la teoría? Que probablemente en ningún capítulo veamos al mismo Rick y al mismo Morty. Porque, ya sabes, hay una infinita cantidad de universos, una infinita cantidad de posibilidades en donde es posible que pasen aventuras bastante similares. Nos referimos a que el Morty del capítulo 1 no es el mismo personaje del capítulo 2. Tampoco es el mismo Morty del capítulo 3 y así. Aunque quizás, algunos capítulos sí repitan a versiones de los personajes, como en estos tres capítulos que tienen una conexión directa. Para mí, existen tres momentos en Rick y Morty que son más complejos de lo que parecen. Uno de estos momentos es el final del capítulo 10 de la primera temporada. Si no sabes cuál es, sé que con esta canción lo recordarás. Ah, amo esta canción. ¿Por qué rayos el Morty malvado iba detrás de nuestro Rick? ¿Qué tiene ese Rick de especial? Bueno, según esta teoría, el Morty malvado era el Morty original de Rick. La teoría es bastante compleja y tiene muchos fundamentos, pero no puedo mencionar todo aquí porque me tomaría mínimo 10 minutos. Aunque no es una mala idea. Pero bueno, aquí tienes lo más importante de la historia. El Morty que vemos en el intro de la serie es el Morty original de Rick. Y es el Rick que sí logra entrar al portal, es el Rick que nosotros conocemos. En una de sus aventuras, algo salió mal como de costumbre y escaparon de estas criaturas. Rick tuvo éxito, pero Morty no tanto. Rick cree que Morty murió y devastado por perder a su Morty, va una dimensión en donde Rick muriera y él se infiltraría. Algo así como el episodio de Rick Potion No. 9. Entonces resulta que el Morty original no murió. Él cree que Rick lo abandonó y por esto nace un gran odio hacia los Ricks. Pero mayor a esto, nace un gran odio hacia su Rick. Esta es la razón por la cual Morty malvado busca a este Rick. Este es un Morty con sed de venganza. ¿Qué tal? ¿Sólo qué tal si Morty está en coma y Rick le cuenta aventuras geniales? ¿Y esas aventuras después se plasman en forma de sueños? Verás, esta teoría ni siquiera existe. La caricatura es súper inteligente, por Dios. No esperes escuchar teorías así de absurdas en este video. Ok, pero hablando en serio, esta teoría me pareció la menos interesante de todas, pero una sí es súper interesante. Así de cabrón es la caricatura. Hasta la teoría más estúpida es extremadamente brillante. En el primer episodio de la serie se introdujeron unas semillas bastante particulares. Estas semillas hacían que cualquier persona tuviera súper inteligencia por algunos cuantos minutos. Claro, con algunos efectos secundarios. Efectos secundarios como estos. Comenzando justo ahora. ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡Cielos! No sé ustedes, pero yo he visto hacer a Rick esta clase de gestos también. ¿Acaso será posible que la inteligencia de Rick venga de las mismas semillas que Morty guardó cuidadosamente en su... ¿mochila? El Rick más Rick debe estar acompañado del Morty más Morty, ¿verdad? Lo cierto es obvio que el Rick. El Rick más Rick que hay tendría que tener al Morty más Morty. Sería algo obvio, ¿verdad? Sí, lo sería. Entonces, ¿el Rick menos Rick debe estar acompañado del Morty menos Morty? ¿Conocemos estos dos personajes? Me parece necesario decírtelo ahora, Jerry. Soy el peor Rick que hay. Eso sería inútil. Los Mortys nunca podríamos derrotar a un Rick. Sí, sí los conocemos. El Morty malvado y Duffus Rick anteriormente solían ir a aventuras juntos. La teoría afirma que realmente ese Rick no era así de estúpido. Este Rick quería ser el Rick más Rick de todos. Para lograr esto, él necesitaba exterminar a los otros Ricks. Así que él ideó un plan para acabar con ellos. La idea que él tenía era la de utilizar la máquina de transferencia de mentes que vimos en el episodio Big Trouble en Lilo Sanchez para cambiar su mente con la de Morty y viceversa. Para que así, los Rick se confíen de un simple Morty y éste pueda asesinarlo sin ningún problema. Y bien sabemos que en el episodio Close Encounters of the Rick Kind, Morty malvado controlaba a Rick. Un Rick que ya había sido víctima de la ambición de este Morty con mente de Rick. A lo largo de la serie ha habido muchas referencias a otra popular serie llamada Gravity Falls. MatPat hizo una teoría acerca de esto y de hecho ya lleva muy buenas teorías de Rick and Morty. Teorías como The Rick and Morty Slash Gravity Falls Crossover Conspiracy. Y cuál es el crimen que cometió Rick. El gran secreto de Rick and Morty. Ah no, espera. Quiero decir. Rick's True Crime Exposed Rick and Morty. Pero bueno, para esta teoría necesitamos concentrarnos específicamente en tres episodios de Rick and Morty. El episodio Close Encounters of the Rick Kind. El episodio Big Trouble in Lilo Sanchez. Y finalmente el episodio premier de la tercera temporada. Titulado The Rick's Chain Redemption. En estos tres episodios podemos ver claramente referencias a Gravity Falls. En el primero. Cuando Rick y Morty están siendo perseguidos por el consulado de Ricks. Rick abre varios portales y podemos ver como de uno de estos salen tres objetos. Una pluma, una libreta y una taza. ¿Dónde hemos visto esos objetos antes? La verdad no puedo ni imaginarme todo el hype que hubiera sentido si Rick y Morty hubieran entrado a ese portal. El segundo es algo difícil de ver. O de entender. Cuando Betty y Jerry van a terapia de matrimonio podemos ver en la pantalla de la computadora a Bill Cypher. El villano principal de Gravity Falls. Aquí pienso que los alienígenas deben comparar los límites entre lo bueno y lo malo. Siendo la representación de Bill Cypher el mayor grado de maldad posible en una persona. Y el tercero tiene un par de referencias. Pero solo nos concentraremos en una ya que la otra no prueba precisamente nada. Solo es un easter egg muy tripiante. Podemos ver a un Morty sosteniendo un libro. Pero no es cualquier libro. Si miramos cuidadosamente podemos ver que se trata de un diario. Siendo más preciso se trata del diario número 3 de Gravity Falls. Ya que las marcas a los costados coinciden con el libro visto en la serie. Esto quiere decir que Gravity Falls y Rick and Morty son parte del mismo universo. No, espera. Esto está mal dicho. Esto quiere decir que Gravity Falls y Rick and Morty son parte del mismo multiverso. Ja, ja, mucho mejor. A huevo. La serie te marca la idea de que Rick es un genio y Morty es un completo imbécil. Bueno, de hecho a lo largo de la serie se puede medio comprobar esto. Digo medio comprobar porque hay cosas que simplemente no cuadran. Que hacen pensar que Morty en efecto es... Un genio. Como por ejemplo en el episodio Total Recall. Morty descubre la forma de descifrar que personajes eran falsos y cuales eran reales. Aun teniendo al hombre más inteligente del universo en la misma habitación. Esta es solo una prueba. Pero para mi la más contundente es esta. Rick y Morty es una serie bastante inteligente. No dejan pasar ningún insignificante detalle. Cualquier cosa que pienses que fue un error. Realmente fue puesta ahí con esa intención. Y uno de estos ejemplos se ve en el episodio de Close Encounters of the Rick Kind. Rick le comenta a Morty que ellos solo son una especie de camuflaje. Ya que las ondas Rick se cancelan con las ondas Morty. Ondas contrarias. Rick se refiere a sus ondas como las ondas Genio. Entonces las ondas de Morty deberían ser ondas estúpidas. O algo por el estilo. Pero si sabes un poco de matemáticas. Sabrás que las ondas Morty son exactamente lo mismo que las ondas Rick. Solo que están desfasadas. Por consecuente en un momento Morty debería ser igual de inteligente que Rick. Solamente necesita deshacerse de su pi. Que clase de chiste estúpido acabo de hacer. Ok. Sé que no van a entender esto. Pero aprendiendo matemáticas. En el episodio de hoy. Gráficas. Mira. Si tienes seno de X. Te va a dar una onda. Que vamos a interpretar que es la onda Rick. ¿No? Porque esa es la onda Rick. Entonces si tienes seno de X más pi. Tienes la onda Morty. Y si le quitas el pi a la onda Morty. Pues te da lo mismo que la onda. Siguiente puesto. Sigamos dándole secuencia a la teoría anterior. Entonces ya quedó claro de que Rick y Morty tienen las mismas ondas cerebrales. Ahora. Si Rick y Morty tienen las mismas ondas. Esto quizás puede significarse que piensan igual. Y si piensan igual. Podría caber la loca teoría de que se tratara de la misma persona. Lo sé. Suena algo loco. Pero también tiene su explicación. Realmente Rick es Morty pero ya mayor. Este sabe del potencial que Morty puede tener en un futuro. Pero necesita saber muchas cosas acerca del universo. Cosas que Rick se propuso enseñarle. Porque digo. ¿Por qué querrías llevar a tus aventuras a una persona que solamente es una carga? Según tus propias palabras. En el fondo. Rick se preocupa y necesita que Morty crezca para ser igual que él. Para evitar alguna especie de desastre que quizás Morty pudo causar. Para evitar que Morty se convirtiera en un ser malvado. Y decida acabar con todos los demás Ricks. Oh Dios mío. Ahora todo tiene sentido. Y como algo extra que se me acaba de ocurrir ahorita. Rick estaba casado con Diane. Entonces en algún punto de su vida Morty debió encontrar a Diane. A no ser que ya lo haya hecho. Tienes que admitir que las dos personas son iguales. Entonces. Annie es Diane. Diane es Annie. Fin. Mi teoría. De hecho no la encontré en internet. Esta teoría se le acredita a MatPat del canal de Film Theory. Dejo en claro de donde la saque porque yo no me voy a acreditar nada que no haya hecho. El video que él hizo es muy bueno. Dura alrededor de 20 minutos. Y si sabes inglés te lo recomiendo bastante. Ok sabemos que la federación intergaláctica busca a nuestro Rick por una serie increíble de crímenes. Como lo presenciamos en el último episodio de la segunda temporada. Pero precisamente que crímenes fueron los que él cometió. Esta teoría dice que Rick ha destruido muchos universos. Y podemos comprobar esto en dos capítulos. Primero en el episodio Close Encounters of the Rick Kind. El Rick malvado lee los recuerdos de Rick. En este podemos ver como Rick tiene recuerdos de Morty cuando él era pequeño. Pero a lo largo de la serie se hace referencia de como Rick se fue de la casa hace 20 años. Y regresó aproximadamente hace un año. Por lo que lógicamente él no pudo haber estado ahí cuando Morty era un bebé. Esto es porque el Rick que conocemos no pertenece a la dimensión en la que se encuentra actualmente. Tomando en cuenta los primeros capítulos. Claro, porque en el episodio Rick Potion Number 9 sabemos que se muda en una dimensión a la cual no pertenecen. Y hablando de este momento. Al ver como Rick se comporta tan calmado al haber destruido un universo y cambiarse a otro como si nada hubiera pasado. Hace dudar a muchos de la cantidad de veces que él ha hecho esto. Este es precisamente el crimen por el que Rick es buscado. Destruir dimensión tras dimensión. Cada vez que algo le sale mal. Ups. Ni modo. Es hora de hacer un cambio total. Y lo ha hecho tanto que ya ni siquiera le recuerda en qué dimensión está. En el episodio Morty Night Run cuando Rick deja a Jerry en la guardería de Ricks. Dice que pertenece a la dimensión C-137. Pero no tiene ni la más remotidad de la dimensión a la que Jerry pertenece. Ya que ellos dos no pertenecen a la misma dimensión. Digo, sí viven en la misma pero Rick no pertenece. Ustedes me entendieron. ¡Suscríbete al canal!